Ginger Meadow era una joven y bella modelo y reina de la belleza estadounidense que amaba la vida y ser independiente. La forma en que murió mientras estaba de vacaciones en Australia fue bastante horrible y perturbadora. El horror que experimentó cuando un cocodrilo se tomó su tiempo para acorralarla e infligirle terror fue increíblemente desgarrador y trágico. Es una lástima que ella tuviera parte de culpa en el ataque que acabó con su vida. Solo podemos desear que más gente preste más atención a las advertencias y simplemente no vaya a nadar a zonas infestadas de cocodrilos. El capitán del barco y otros miembros del personal advirtieron varias veces a la pobre alma que no se acercara ni pusiera un solo pie en el agua porque los cocodrilos de agua salada no dudarían en arrebatarlo y comérselo. Por desgracia, tenía demasiados conceptos erróneos sobre los cocodrilos y no pensó que su necesidad de refrescarse en el agua acabaría en puro terror y tortura. Esta es la historia de Ginger Meadow, la famosa reina de concursos de belleza estadounidense que fue devorada viva por un feroz cocodrilo en Australia. Ginger Meadow, de Colorado, Estados Unidos, no era una modelo promedio. No perseguía la fama, sino que la fama la perseguía a ella y las revistas de modelos mejor pagadas solían ir tras ella para hacerle unas cuantas fotos porque era guapa y tenía una sonrisa increíble. Tampoco le importaba el dinero y no dudaba en trabajar en empleos normales. Y desde luego no permitía que un tipo rico o famoso se adueñara de su vida y la reclamara como una especie de esposa trofeo o amante. Era emprendedora, muy trabajadora y le encantaba leer. Por desgracia también le gustaba demasiado ver películas y se dejaba fascinar e intrigar con facilidad. Así lo demuestra su fascinación por películas como Cocodrilo Dandy, motivo por el que decidió viajar a Australia para pasar unas vacaciones que acabaron trágicamente con su vida. Sus amigos la describían a menudo como una chica muy dulce con un gran corazón y mucha sabiduría. Y también con personalidad porque era una de esas modelos que no permitía que el modelaje se convirtiera en su vida ni que ninguna agencia de modelos la controlara. Le encantaba ser una mariposa libre y viajaba a menudo. Incluso no dudaba en aceptar trabajos esporádicos mientras viajaba para ahorrar dinero y conseguir alojamiento gratis. Entendemos por qué le fascinó la película Cocodrilo Dandy y se fue a Australia a vivir el momento y explorar. Al fin y al cabo, todo el mundo estaba intrigado por la película más taquillera. Esta comedia de acción se desarrolla principalmente en el interior de Australia. Está protagonizada por Paul Hogan como el curtido Mick Dandy y la actriz estadounidense Linda Kozlowski como la reportera Sue Charlton. Lo que realmente hizo que gente como Ginger Meadow se enganchara a esta película es que se inspiraba en las hazañas reales del bosquimano Rod Ansell, que se hizo famoso por su historia de supervivencia cuando permaneció 56 días con suministros limitados en el desierto y se convirtió en noticia en todo el mundo. A la gente le gustó tanto la película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos en Australia, la película australiana más taquillera en todo el mundo y la segunda película más taquillera en Estados Unidos en 1986. Ginger Meadow era tan fan de la película que quería vivir una aventura similar. Por desgracia, cuando el cocodrilo la atacó, no tenía su versión de cocodrilo dandí para rescatarla. Tal vez sea un recordatorio de que lo que vemos en las películas debe quedarse en las películas y no debemos salir a imitarlo en la vida real, por muy interesante e intrigante que sea. Después de todo, Ginger Meadow hizo caso omiso de las advertencias y saltó a aguas extremadamente peligrosas por estar infestadas de cocodrilos, una acción que podría haber sido impulsada por su fascinación por lo que sucedió en aquella película, donde Sue se había sentido ofendida por la afirmación de Mick de que ella era incapaz de sobrevivir sola en la intemperie. Así que ella decidió salir sola para demostrarle que estaba equivocado, tomó su rifle y salió. Aunque Mick la siguió para asegurarse de que estaba bien, pero cuando se detuvo en un río para recoger agua, fue atacada por un gran cocodrilo, pero al instante fue rescatada por Mick. Esto hace que uno se pregunte si Ginger Meadow era tan ingenua como para pensar que, aunque la atacara un cocodrilo, aparecería un apuesto caballero que la rescataría y acabaría en un drama romántico en el magnífico interior salvaje australiano. Y no estamos exagerando. Muchas personas desarrollan fantasías. Bueno, casi todos lo hacemos. Así que aunque Ginger era una chica dura, podría haberse dejado llevar por una fantasía cuando saltó hacia su muerte. Su historia fue realmente tan difícil de entender, porque después de que sus restos fueran encontrados al día siguiente del ataque, un cocodrilo diferente trató de saltar en el barco que trasladaba lo que quedaba de ella en una bolsa y trató de arrebatarlo. Les contaré más sobre esta locura dentro de un rato. Veamos primero el incidente con más detalle y algunos de los relatos de los testigos bastante inquietantes. Porque aunque parezca mentira, Ginger no al agua sola, sino que su valiente acción de intentar alejarse la convirtió en presa fácil y quizás, sin quererlo, salvó literalmente a la otra mujer que la acompañaba. A principios de marzo de 1987, Ginger Meadow, de 24 años, estaba intrigada y fascinada por la película Cocodrilo Dandy. Y como ya estaba planeando unas divertidas vacaciones en un lugar cálido, decidió ir a Australia y de allí a Papua, Nueva Guinea. Era una especie de mochilera y tenía en mente simplemente experimentar cosas, trabajando en lugares en los que se alojaba a cambio de alojamiento gratuito y demás. Así que su elección fue alojarse en albergues para mochileros y conocer a gente de todo el mundo. No quería alojarse en hoteles lujosos donde los guías turísticos les muestran el país y de paso los incentivan a gastarse miles de dólares a la semana. Según sus amigos, ella pensaba seguir viajando durante meses e incluso un año. De todos modos, Ginger llegó a Australia a mediados de febrero y se lo estaba pasando en grande viajando de una ciudad a otra, a menudo junto con otros viajeros optimistas que también buscaban emociones y verdaderas experiencias en esas remotas tierras. A principios de marzo, se encontraba en Perth y conoció a Jane Burchett, con la que entabló amistad. Pocos días después, Jane le dijo que podía unirse a su grupo de trabajo como ayudante de chef en el lujoso yate Lady G, donde podría disfrutar de todo gratis, conseguir algo de dinero por su trabajo y también que la llevaran a su próximo destino. El Lady G era un superyate de 40 metros de eslora con muchas comodidades de lujo y capacidad para 12 invitados más 10 tripulantes. También era bastante caro alquilarlo, 10.000 dólares a la semana. Ni hace falta mencionar que Ginger tuvo mucha suerte de que la llevaran y la alojaran gratis en esta belleza de embarcación. A Ginger le entusiasmó la idea y no podía creer que pasaría un par de semanas en un famoso yate de lujo cuyo alquiler costaba tanto dinero y que además podría visitar algunos lugares famosos de difícil acceso y adentrarse en las remotas costas australianas a las que solo se puede acceder en barco. Así, pronto se encontró en el lujoso barco Lady G, trabajando como ayudante de chef junto a su amiga la chef Jane Burchett, que también era nueva en el yate. El personal y el capitán eran muy amables, pero también le advirtieron a Ginger de que nunca se bañara en encenadas ni pusiera un pie cerca del agua en esos lugares porque es allí donde proliferan los cocodrilos de agua salada, sobre todo cerca de los manglares y de los espesos arbustos y árboles presentes cerca de la orilla. Le dijeron que, a diferencia de los caimanes, los cocodrilos buscan y cazan activamente a los humanos e incluso los perciben como presas fáciles, y que no debía subestimar a un cocodrilo ni hacer caso omiso de las advertencias. Este era el procedimiento habitual en el yate para mantener a salvo a los huéspedes y a la tripulación. Se sentía un poco frustrada porque nunca le permitían bañarse en esos lugares porque, a diferencia del mar abierto, el agua de esos sitios siempre era clara, tranquila, poco profunda y bastante tentadora. Tampoco podía creer lo serios que eran la tripulación y el capitán sobre los peligros que planteaban los cocodrilos. Pero tenían razón y no querían que le pasara nada malo. Así que a menudo le decían que los cocodrilos podían acercarse en una fracción de segundo y ella no sobreviviría para contarlo. Ella les contestaba bromeando, «Sí, lo sé, ya me lo han dicho como un millón de veces». El trabajo y el viaje en el yate fueron una bendición del cielo. La distancia entre Darwin y Perth es casi de 1.900 millas náuticas y se tarda al menos 10 días en barco. Pero el yate también hizo muchas paradas por el camino para admirar las impresionantes vistas y las interminables ensenadas con multitud de majestuosos paisajes e intrigante vida salvaje. Nadie tenía prisa y el viaje iba de maravilla. Sin embargo, las cosas cambiaron el 29 de marzo y el alegre viaje se convirtió en una pesadilla infernal. Ese día era natural que el capitán se adentrara en una ensenada que conduce a las majestuosas cataratas King's Cascades en el Parque Nacional de Prince Regent, una popular escala turística en Australia Occidental que ofrece un paisaje asombroso. Sin embargo, está estrictamente prohibido bañarse en él porque en la zona habitan cocodrilos de agua salada de gran tamaño y se han producido ataques mortales. No obstante, observar cocodrilos a salvo desde un barco es una de las emociones de visitar el Parque Nacional Prince Regent y muchos yates y barcos con turistas visitan la zona durante todo el año. Aquella tarde, justo después de servir el almuerzo, todos a bordo del barco estaban pasando el rato y disfrutando de una tarde en calma. Hacía calor y a Ginger se le ocurrió darse un chapuzón. El agua allí siempre está tranquila y clara y las cataratas son atractivas. Era difícil resistirse. Ginger consultó a su amiga Jane y las dos no pudieron resistirse a la idea de refrescarse en el agua e intentar escalar las cercanas cascadas de King Cascades. Sin embargo, dudó al principio porque recordaba que el capitán del barco, Bruce Fitzpatrick y otros miembros de la tripulación habían dicho en numerosas ocasiones que nadie podía nadar y ni siquiera meter un pie en el agua porque había cocodrilos de agua salada por todas partes y no dudarían en matar y comerse a cualquiera que lo intentase. Sin embargo, las dos decidieron que era seguro y que merecía la pena intentarlo. Saltaron a las aguas infestadas de cocodrilos y empezaron a nadar hacia la cascada. Mientras nadaban y se acercaban a la pared, el patrón Bruce estaba a punto de gritarles y pedirles que regresaran inmediatamente al yate cuando vio que se les acercaba un enorme cocodrilo de cuatro metros. Se asustó e inmediatamente empezó a gritarles, pero era demasiado tarde porque el cocodrilo ya se había fijado en las damas. Estaba en modo de caza y en busca de comida. Entonces le gritó a la tripulación que pusieran el barco en marcha para ir a rescatar a las damas. Pero eso tampoco fue fácil porque el gran barco anclado tarda al menos diez minutos en desanclarse y moverse. El capitán tampoco era aficionado a las armas y no tenía ningún fusil en el barco. Ninguno de los miembros de la tripulación se atrevió a hacerse el héroe y saltar al agua porque sabían que tal acción significaría que otra persona podría necesitar ser rescatada. Sin embargo, utilizaron algunos objetos para salpicar el agua mientras gritaban en un intento de distraer al cocodrilo de Ginger y Jane. Pero todo sucedió tan rápido que no pudieron hacer gran cosa porque lo que ocurrió a continuación duró menos de dos minutos. Las chicas miraron horrorizadas como la bestia se lanzaba hacia ellas sabiendo que no tenían a dónde ir. También era demasiado tarde para volver nadando al yate. Así que empezaron a nadar lo más rápido que pudieron hacia las cascadas donde era posible trepar por las paredes y estar al menos unos metros por encima del agua y posiblemente a salvo de la bestia hambrienta. El agua era poco profunda en el borde de la cascada y solo hasta la cintura. No era tan fácil de escalar como las dos señoras pensaban porque simplemente era demasiado húmeda y resbaladiza y no eran buenas escaladoras. Sin embargo, el monstruoso cocodrilo gigante seguía avanzando. Así que siguieron esforzándose por trepar y consiguieron situarse a menos de un metro de altura en el borde de la pared y se limitaron a observar cómo el cocodrilo las alcanzaba. Los cocodrilos pueden saltar tanto como toda su longitud fuera del agua. Así que, aunque las dos damas ya estaban de pie en el borde del agua, la situación seguía siendo extremadamente peligrosa y sabían que él podría atacarlas fácilmente y arrastrarlas al agua. Ginger Meadow y Jane simplemente se encontraron entre la espada y la pared. Temblaban de miedo y horror y la pobre Ginger probablemente rezaba para que alguien como cocodrilo Dandy viniera a salvarla en ese momento. Cuando el cocodrilo llegó hasta ellas, se detuvo a solo dos metros de distancia mientras ensanchaba sus enormes mandíbulas frente a ellas, haciendo que el horror y el terror recorrieran sus espinas dorsales. En ese momento, Ginger empezó a gritar como loca. Además, llevaba unos zapatos de goma que permitían trepar por superficies mojadas, así que se los quitó y se los lanzó al monstruo. Consiguió golpearle la cabeza, haciendo que cerrara su aterradora boca. Pero la batalla no había terminado y el monstruo no estaba dispuesto a rendirse. Lástima que no tuvieran otro material más sólido para arrojarle, porque si lo hubieran tenido y hubieran conseguido golpearlo en la cabeza unas cuantas veces, probablemente se habría alejado. Pero no eran más que dos mujeres en bikini divirtiéndose, nadando en aguas infestadas de cocodrilos, muy lejos de casa y de la seguridad, y tristemente, no poseían ningún conocimiento sobre cómo actuar en estas situaciones insalvables. De repente, el cocodrilo desapareció bajo el agua, pero seguía allí, observando a las dos mujeres y pensando en su próximo movimiento. Probablemente se estaba preparando para saltar fuera del agua y atrapar a una de ellas. En ese momento, Ginger decidió dar un salto de fe e intentar una locura. Soltó la mano de Jane, saltó al agua y empezó a nadar en paralelo a la pared en un aparente intento de ponerse a salvo. Probablemente pensó que sería capaz de llegar a la orilla cercana nadando más rápido que el cocodrilo. Poco sabía ella que los cocodrilos son astutos y rápidos y prefieren cazar en el agua o cerca de ella, donde prosperan y pasan la mayor parte de su vida. Apenas había dado dos brazadas en el agua cuando el cocodrilo le rodeó la cintura con las mandíbulas y la sacó del agua justo delante de Jane, que miró a Ginger a los ojos por última vez. Luego se la llevó bajo el agua. Fue la última vez que se la vio con vida. Los equipos de rescate la buscaron y acabaron encontrando su cuerpo descuartizado al día siguiente, en el que se suponía que era su cumpleaños número 25. A día de hoy, el capitán del barco y otros miembros de la tripulación no entienden por qué Ginger y Jane decidieron violar la norma más importante mientras estaban en el yate, que es no entrar en el agua. El patrón Bruce, que presenció el ataque, habló en varias ocasiones, no para justificar lo ocurrido, sino para recordar que ignorar advertencias serias puede ser fatal, sobre todo cuando se trata con depredadores o si estás cerca de ellos. Tras el hallazgo del cadáver de Ginger o de lo que quedaba de él, ocurrió otra cosa bastante loca y triste. El equipo de rescate que encontró sus restos entre un grupo de manglares utilizó una embarcación para recuperar su cuerpo y colocó los restos en una bolsa. Tras lo cual, procedió a desplazarse hasta donde los equipos de emergencia establecieron un puesto de mando para la búsqueda y el rescate. Mientras se desplazaban en la lancha motorizada de cuatro metros de eslora, un cocodrilo gigante saltó fuera del agua a más de un metro de altura e intentó subir a la lancha para comerse los restos de Ginger. El cocodrilo rompió literalmente el extremo de la bolsa para cadáveres e intentó desgarrarla. Aunque el cocodrilo desapareció tras este segundo ataque, la tripulación del barco estaba en tal estado de shock y horror que, temiendo otro ataque, dieron media vuelta y fondearon en la cuenca de St. George hasta que llegó un buque más grande del departamento de aduanas para llevarse los restos y que se pudiera completar el viaje hasta Broome. La única persona que pudo venir desde Estados Unidos para identificar los restos de Ginger fue su exmarido, con quien había contraído matrimonio hace unos pocos años. Dow McCallie llegó a Broome y rompió a llorar al ver que de su exmujer no quedaba casi nada, salvo algunos trozos de carne y huesos apenas pegados. Por suerte, su cara y su cabeza seguían intactas, lo que le permitió al pobre hombre confirmar que se trataba de ella. Gracias por vernos y por favor, dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. No hay nada en este mundo más horrible que ver a un depredador arrebatar a un niño inocente para comérselo. Solo oír hablar de estas historias hace que uno se sienta aterrorizado y triste. Así que cualquiera puede imaginarse lo que sentiría una persona que fuese testigo de semejante horror. Trágicamente, esto es exactamente lo que le ocurrió a la familia Graves mientras estaba de vacaciones en lo que literalmente se considera el lugar más feliz del planeta. Disney World en Florida. Para los Graves, estas deberían haber sido unas vacaciones de ensueño, un viaje a los parques temáticos de Disney World para celebrar el inicio de las vacaciones escolares de verano. Pero desgraciadamente todo acabó siendo una pesadilla cuando su hijo Lane, de 2 años, fue raptado por un caimán y en una segunda pesadilla cuando el cuerpo del niño fue recuperado del lago del complejo al día siguiente. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Lane Graves que fue devorado por un caimán. Pero como sabemos que esta desgarradora historia puede sacarte de quicio porque es bastante triste y trágica, vamos primero a sumergirnos un poco en el reino de los caimanes que no deben confundirse con los más mortíferos cocodrilos. La gente siempre ha estado dividida entre los que quieren que los depredadores ápices sean eliminados para que los bosques, las zonas aisladas remotas, los océanos, los lagos y los ríos sean seguros para las personas todo el tiempo y los que conocen la ciencia y la importancia de estas especies para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los caimanes se consideraban extintos en Estados Unidos debido a la caza y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, esta locura de caza y sacrificio masivo también hizo que los habitantes de lugares como Florida se dieran cuenta de que los caimanes son una pieza clave en el mantenimiento del ecosistema local y pronto comenzaron los programas para revivir a los caimanes de forma bastante agresiva, lo que llevó a la restauración de estas antiguas bestias en todos los Estados Unidos de América. En la actualidad hay más de 5 millones de caimanes en Estados Unidos, la mayoría en los estados del sur. Solo en Florida hay 1.3 milones de caimanes y curiosamente los ataques hacia personas son bastante raros, a pesar de que Florida está llena de lagunas, lagos, ríos, estanques, pantanos, ciénagas y canales artificiales. Literalmente vayas donde vayas, en cualquiera de los 67 condados de Florida encontrarás caimanes, pero por suerte los caimanes no son como los cocodrilos que consideran a los seres humanos presas legítimas. Los caimanes sencillamente no consideran presas a los seres humanos y por eso los ataques son raros, aunque los caimanes pueden moverse en tierra mucho más rápido que los cocodrilos. Así que si alguna vez vas a Florida, el estado del sol y ves un caimán, corre en línea recta tan rápido como puedas, porque los caimanes también se cansan rápido en tierra y suelen tardar unos segundos en darse cuenta de que eres humano y demasiado grande como presa. Los caimanes no son como los cocodrilos que despedazan a sus presas, sino que prefieren tragársela enteras, por lo que siempre buscan presas más pequeñas. Si estás nadando en agua salada, no tienes que preocuparte por los caimanes, porque simplemente no pueden vivir en agua salada. Sin embargo, sucede lo contrario con los cocodrilos americanos, que se encuentran en y cerca de algunas playas de Florida. Pero por suerte hay menos de 5,000 de ellos en ese estado, así que tampoco tienes nada que temer en cuanto a eso. Entre los consejos básicos que hay que seguir cuando se vive cerca o se va a estar en zonas de caimanes y cocodrilos en Florida, se pueden mencionar no darles nunca de comer, mantener las distancias, si se ve alguno bañarse solo en las zonas habilitadas y durante las horas diurnas y además mantener a los animales domésticos con correa lejos del agua. Se cree que los caimanes pueden ver los colores y tienen una visión tan potente como la de un búho, por lo que pueden ver aún de noche. Ten en cuenta que los caimanes pueden comer de todo, incluyendo peces, ranas, pájaros, tortugas, insectos, serpientes, pequeños mamíferos, otros caimanes pequeños, ciervos de cola blanca, cerdos salvajes y a veces las mascotas de la gente. Así que, si amas a la tuya, simplemente trata de mantenerla siempre alejada de cualquier cuerpo de agua mientras estén en el estado de Florida. También es prudente mantener a salvo a los niños, ya que a diferencia de los adultos, son pequeños y representan lo que los caimanes consideran presas pequeñas. En resumen, Florida es probablemente la capital mundial de las piscinas cubiertas y al aire libre y tiene un sinfín de majestuosas playas seguras. Así que limítate a nadar en estos lugares y probablemente nunca te toparás con caimanes a menos que uno de ellos llame a tu puerta. Puede parecerte una locura, pero en numerosas ocasiones los caimanes se acercan a las casas cercanas e intentan entrar en ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta al viajar a Florida es el tiempo, sobre todo si eres de los que prefieren pasear en barco, pescar u otras actividades al aire libre, lejos de la civilización y cerca de ríos y lagos. La época de apareamiento de los caimanes va desde mediados de abril a mayo y durante este periodo son más agresivos. Las hembras también protegen ferozmente el nido y las crías y son especialmente peligrosas. No queremos hacer quedar mal a Florida, así que aquí van algunos datos. Solo ha habido 26 ataques mortales de caimanes allí desde 1948, pero muchos de ellos ocurrieron desde el año 2000 porque los caimanes están creciendo en número, mientras que la expansión y las actividades humanas están aumentando y el número de personas imprudentes que no siguen las reglas también ha aumentado. Así que, dado que Florida tiene unos 22.5 millones de habitantes y que de media la visitan unos 100 millones de personas al año, incluidos millones de turistas internacionales, significa que siempre que sigas las normas es más probable que te caiga un rayo mientras visitas Florida a que te ataque un caimán. Sin IR más lejos, solo en 2022 murieron cuatro personas en Florida a causa de un rayo. Entremos ahora en los detalles del incidente del niño Lane Graves. Prepárense para ser impactados porque la historia es bastante desgarradora y perturbadora. El incidente se produjo en la Laguna de los Siete Mares, un lago artificial situado en el lujoso Grand Floridian Resort de Disney que forma parte del parque temático Magic Kingdom de Disney World. Es una locura que haya ocurrido algo tan horrible en este lugar porque Disney World es sin duda el lugar más feliz del mundo y lo visitan una media de más de 15 millones de personas al año. La Laguna de los Siete Mares es un gran lago artificial. También sirve de amortiguador natural entre Magic Kingdom y su aparcamiento y conecta con el lago lindante Bay Lake. Se utiliza principalmente para la navegación recreativa así como por los tres transportadores Disney Transport del complejo que transportan a los huéspedes entre Magic Kingdom y el centro de transporte y venta de entradas. La laguna es como casi todas las masas de agua dulce de Florida y tiene cocodrilos. No está permitido nadar en la laguna y hay carteles que lo indican. Sin embargo, su playa cercana al hotel es frecuentada por los huéspedes y los niños juegan allí en la arena haciendo castillos de arena y cosas así. Lane Graves estaba llenando un pequeño cubo de agua cuando fue atrapado por un caimán. Curiosamente, el personal y la dirección del complejo creían que no había caimanes en la laguna pero el día del incidente testigos presenciales vieron caimanes e informaron al personal que no hizo nada al respecto. Apenas unas horas antes del ataque a Lane un turista de Carolina del Sur se acercó a los empleados del complejo y les informó que había visto un caimán en la laguna desde el Porsche de su hotel hacia las 7 de la tarde. solo una hora y media antes de que se produjera el ataque. Otra turista de Carolina del Norte también informó que a las 20 y 15 de la noche su hija había informado al personal de la presencia de un caimán a metro y medio de la orilla de la laguna. Lamentablemente, esa turista se dirigía a la puerta del hotel para avisar a sus padres que había un caimán en el agua en el momento exacto en que se produjo el ataque a las 20 y 30. He aquí los detalles de la pesadilla. Los graves de Elkhorn, Nebraska, llegaron al Disney's Grand Floridian Resort el domingo 11 de junio de 2016. La familia estaba formada por los padres Matt y Melissa y sus hijos Lane de 2 años y su hermana Ella, de 4. Lane medía unos 90 centímetros y pesaba alrededor de 12 kilogramos. Sus padres lo describían como la luz de su vida. Los graves eran una familia feliz y funcional de clase media alta con un gran corazón. Durante los dos días siguientes la familia se lo pasó como nunca explorando el enorme e infinitamente divertido Disney World. Sin embargo, la tarde del tercer día ocurrió el desastre y la familia cambió para siempre. El miércoles 14 Matt y Melissa llevaron a los niños a la planta baja del hotel para ver la película Zootopia. La película se proyectó en una pantalla gigante en la playa justo fuera del hotel. Muchas otras familias también estaban allí y parecía una tarde perfecta. Sin embargo, Lane y su hermana Ella no quisieron ver la película y se fueron a jugar a la playa con otros niños. Estaban haciendo castillos de arena. El agua de la playa era bastante poco profunda, menos de medio metro. Naturalmente, los niños tuvieron que llenar sus pequeños cubos con agua de la laguna para hacer castillos de arena. Exactamente a las 20.30, Lane fue a llenar su baldecito de agua cuando un cocodrilo de siete pies apareció de la nada y agarró al pequeño por la cabeza. En ese preciso momento, su padre Matt se giró para comprobar el origen del chapoteo y para su horror, allí estaba. Un cocodrilo gigante a punto de arrebatarle a su hijo. Uno solo puede imaginar cómo se sintió Matt al ver a su hijo ante las fauces de la bestia. En cuestión de segundos y como un feroz guerrero con superpoderes, el instinto paternal de Matt se puso en marcha y se echó encima del caimán para intentar rescatar a su hijo. Se produjo una batalla entre el hombre y la bestia. La madre de Lane, Melissa, estaba justo detrás de él gritando y llorando mientras veía a su marido luchar contra el caimán gigante que se negaba a soltar al pequeño Lane. La escena se volvió caótica ya que algunas personas se apresuraron a ayudar mientras que otras empezaron a gritar los nombres de sus hijos mientras los buscaban. Matt pateó al monstruo con todas sus fuerzas, intentó arrancarle los ojos e incluso agarró al caimán por los dientes tratando de obligarle a soltar a Lane. Matt sufrió heridas a consecuencia de la batalla y no se rindió ni siquiera cuando el caimán se retiró a aguas más profundas. Mientras el caimán intentaba escapar, Matt le seguía y continuaba intentándolo e incluso cuando la bestia desapareció bajo el agua, él siguió buceando e intentando encontrar a su hijo. Estaba oscuro y el agua estaba turbia, pero Matt siguió buceando hasta que el personal tuvo que llevarlo a la orilla. Pronto empezaron a llegar los equipos de emergencia y se enviaron de inmediato buzos y cazadores de cocodrilos para buscar a Lane y eliminar a todos los caimanes de la laguna. La operación se amplió para incluir a más de 50 efectivos de la Comisión de Conservación de la Fauna de Florida, la oficina del Sheriff y el Departamento de Bomberos de Rady Creek. En la búsqueda utilizaron varias embarcaciones e incluso un helicóptero. Incluso en la oscuridad de la noche la operación no se detuvo ni se ralentizó, ya que cazaron y aplicaron la eutanasia a seis caimanes, pero no encontraron nada en sus estómagos, lo que significaba que Lane seguía ahí fuera en la laguna. No fue hasta el día siguiente, unas 16 horas después de esta pesadilla real, cuando encontraron el cuerpo sin vida de Lane en el fondo de la laguna. Los padres de Lane estaban sentados en el hotel esperando noticias y aunque rezaban por un milagro de que su hijo siguiera vivo, internamente sabían que estaba en algún lugar del fondo del lago. Lo que realmente les hacía sufrir era la posibilidad de que Lane hubiera sido devorado por el caimán. Por eso, cuando recibieron la noticia de que el cuerpo de Lane había aparecido intacto, sintieron cierto alivio al poder ver al menos una vez más a su querido hijo antes de darle un entierro digno. Según el forense del condado de Orange, Lane sufrió heridas en la cabeza y el cuello y fue ahogado por el caimán en lo que describió como un accidente. Los expertos concluyeron que se trataba de un ataque por depredación causado por el hambre y de ninguna manera había sido provocado. Señalaron que todos los caimanes cazados y muertos en la laguna tenían el estómago vacío, lo que significaba que estaban hambrientos y que uno de ellos confundió a Lane con un animal pequeño debido a su escaso tamaño. Los Graves nunca se recuperaron de la tragedia, pero en septiembre de 2018 tuvieron otro bebé y lo llamaron Christian Lane Graves. También emitieron una conmovedora declaración. Aunque sabemos que el dolor por la pérdida de Lane nunca desaparecerá, sentimos que Dios ha bendecido a nuestra familia con este precioso milagro de la vida como su ángel de la guarda. Lane tenía una luz muy especial. Le prometimos en su velatorio que convertiríamos esta tragedia en algo bueno para muchas familias. En 2017, Disney World también inauguró una estatua en honor a Lane. La estatua del faro es el símbolo de De la Fundación Lane Thomas, cuya misión es actuar como un faro de esperanza en las profundidades de la desesperación para crear una base sólida de apoyo a las familias en crisis. El faro tiene dos estrellas azules y una placa que reza. Presentado a la Fundación Lane Thomas, un faro de esperanza, una luz de amor. A lo largo de los años, la Fundación ha ayudado a más de One 100 familias con niños sometidos a trasplantes. La organización lleva a cabo periódicamente la campaña Keep Love Alive para ayudar a las familias a plantearse la donación de los órganos de sus hijos. La historia de los Graves es bastante trágica y triste. Sin embargo, dio lugar a algo muy positivo y salvó la vida de muchos niños. Con la ayuda de los medios de comunicación, los esfuerzos y las cruzadas de Graves sirvieron para concienciar a la población, ayudando a las familias a mantenerse alerta cuando viajan a lugares en donde los depredadores salvajes coexisten con los humanos. También animaron a los estados y a las autoridades desde lugares como Florida y Disney World a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los habitantes, visitantes y turistas de zonas e instalaciones donde la fauna salvaje puede suponer un peligro para las personas y los niños. ¿Vives en Florida? ¿Crees que los ataques de caimanes están aumentando como dicen algunos y cuáles son las razones? Cuéntanos en la sección de comentarios. Gracias por vernos y por favor dale a me gusta, comparte, suscríbete y dale al icono de la campanita. LICONO DE LA CAMPANITA LICONO DE LA CAMPANITA LICONO DE LA CAMPANITA LICONO DE LA CAMPANITA Ginger Meadow era una joven y bella modelo y reina de la belleza estadounidense que amaba la vida y ser independiente. La forma en que murió mientras estaba de vacaciones en Australia fue bastante horrible y perturbadora. El horror que experimentó cuando un cocodrilo se tomó su tiempo para acorralarla e infligirle terror fue increíblemente desgarrador y trágico. Es una lástima que ella tuviera parte de culpa en el ataque que acabó con su vida. Solo podemos desear que más gente preste más atención a las advertencias y simplemente no vaya a nadar a zonas infestadas de cocodrilos. El capitán del barco y otros miembros del personal advirtieron varias veces a la pobre alma que no se acercara ni pusiera un solo pie en el agua porque los cocodrilos de agua salada no dudarían en arrebatarlo y comérselo. Por desgracia tenía demasiados conceptos erróneos sobre los cocodrilos y no pensó que su necesidad de refrescarse en el agua acabaría en puro terror y tortura. Esta es la historia de Ginger Meadow la famosa reina de concursos de belleza estadounidense que fue devorada viva por un feroz cocodrilo en Australia. Ginger Meadow de Colorado, Estados Unidos no era una modelo promedio. No perseguía la fama sino que la fama la perseguía a ella y las revistas de modelos mejor pagadas solían ir tras ella para hacerle unas cuantas fotos porque era guapa y tenía una sonrisa increíble. Tampoco le importaba el dinero y no dudaba en trabajar en empleos normales y desde luego no permitía que un tipo rico o famoso se adueñara de su vida y la reclamara como una especie de esposa trofeo o amante. Era emprendedora muy trabajadora y le encantaba leer. Por desgracia también le gustaba demasiado ver películas y se dejaba fascinar e intrigar con facilidad. Así lo demuestra su fascinación por películas como Cocodrilo Dandy motivo por el que decidió viajar a Australia para pasar unas vacaciones que acabaron trágicamente con su vida. Sus amigos la describían a menudo como una chica muy dulce con un gran corazón y mucha sabiduría y también con personalidad porque era una de esas modelos que no permitía que el modelaje se convirtiera en su vida ni que ninguna agencia de modelos la controlara. Le encantaba ser una mariposa libre y viajaba a menudo incluso no dudaba en aceptar trabajos esporádicos mientras viajaba para ahorrar dinero y conseguir alojamiento gratis. Entendemos por qué le fascinó la película Cocodrilo Dandy y se fue a Australia a vivir el momento y explorar. Al fin y al cabo todo el mundo estaba intrigado por la película más taquillera. Esta comedia de acción se desarrolla principalmente en el interior de Australia. está protagonizada por Paul Hogan como el curtido Mick Dandy y la actriz estadounidense Linda Kozlowski como la reportera Sue Charlton. Lo que realmente hizo que gente como Ginger Meadow se enganchara a esta película es que se inspiraba en las hazañas reales del bosquimano Rod Ansell que se hizo famoso por su historia de supervivencia cuando permaneció 56 días con suministros limitados en el desierto y se convirtió en noticia en todo el mundo. A la gente le gustó tanto la película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos en Australia la película australiana más taquillera en todo el mundo y la segunda película más taquillera en Estados Unidos en 1986. Ginger Meadow era tan fan de la película que quería vivir una aventura similar. Por desgracia cuando el cocodrilo la atacó no tenía su versión de cocodrilo dandí para rescatarla. Tal vez sea un recordatorio de que lo que vemos en las películas debe quedarse en las películas y no debemos salir a imitarlo en la vida real por muy interesante e intrigante que sea. Después de todo Ginger Meadow hizo caso omiso de las advertencias y saltó a aguas extremadamente peligrosas por estar infestadas de cocodrilos una acción que podría haber sido impulsada por su fascinación por lo que sucedió en aquella película donde Sue se había sentido ofendida por la afirmación de Mick de que ella era incapaz de sobrevivir sola en la intemperie. Así que ella decidió salir sola para demostrarle que estaba equivocado tomó su rifle y salió. Aunque Mick la siguió para asegurarse de que estaba bien pero cuando se detuvo en un río para recoger agua fue atacada por un gran cocodrilo pero al instante fue rescatada por Mick. Esto hace que uno se pregunte si Ginger Meadow era tan ingenua como para pensar que aunque la atacara un cocodrilo aparecería un apuesto caballero que la rescataría y acabaría en un drama romántico en el magnífico interior salvaje australiano. Y no estamos exagerando. Muchas personas desarrollan fantasías bueno casi todos lo hacemos así que aunque Ginger era una chica dura podría haberse dejado llevar por una fantasía cuando saltó hacia su muerte. Su historia fue realmente tan difícil de entender porque después de que sus restos fueran encontrados al día siguiente del ataque un cocodrilo diferente trató de saltar en el barco que trasladaba lo que quedaba de ella en una bolsa y trató de arrebatarlo. Les contaré más sobre esta locura dentro de un rato. Veamos primero el incidente con más detalle y algunos de los relatos de los testigos bastante inquietantes. Porque aunque parezca mentira Ginger no al agua sola sino que su valiente acción de intentar alejarse la convirtió en presa fácil y quizás sin quererlo salvó literalmente a la otra mujer que la acompañaba. A principios de marzo de 1987 Ginger Meadow de 24 años estaba intrigada y fascinada por la película Cocodrilo Dandy y como ya estaba planeando unas divertidas vacaciones en un lugar cálido decidió ir a Australia y de allí a Papua Nueva Guinea. Era una especie de mochilera y tenía en mente simplemente experimentar cosas trabajando en lugares en los que se alojaba a cambio de alojamiento gratuito y demás. Así que su elección fue alojarse en albergues para mochileros y conocer a gente de todo el mundo. No quería alojarse en hoteles lujosos donde los guías turísticos les muestran el país y de paso los incentivan a gastarse miles de dólares a la semana. Según sus amigos ella pensaba seguir viajando durante meses e incluso un año. De todos modos Ginger llegó a Australia a mediados de febrero y se lo estaba pasando en grande viajando de una ciudad a otra a menudo junto con otros viajeros optimistas que también buscaban emociones y verdaderas experiencias en esas remotas tierras. A principios de marzo se encontraba en Perth y conoció a Jane Burchett con la que entabló amistad. Pocos días después Jane le dijo que podía unirse a su grupo de trabajo como ayudante de chef en el lujoso yate Lady G donde podría disfrutar de todo gratis conseguir algo de dinero por su trabajo y también que la llevaran a su próximo destino. El Lady G era un superyate de 40 metros de eslora con muchas comodidades de lujo y capacidad para 12 invitados más 10 tripulantes. También era bastante caro alquilarlo 10.000 dólares a la semana. Ni hace falta mencionar que Ginger tuvo mucha suerte de que la llevaran y la alojaran gratis en esta belleza de embarcación. A Ginger le entusiasmó la idea y no podía creer que pasaría un par de semanas en un famoso yate de lujo cuyo alquiler costaba tanto dinero y que además podría visitar algunos lugares famosos de difícil acceso y adentrarse en las remotas costas australianas a las que solo se puede acceder en barco. Así, pronto se encontró en el lujoso barco Lady G trabajando como ayudante de chef junto a su amiga la chef Jane Burchett que también era nueva en el yate. El personal y el capitán eran muy amables pero también le advirtieron a Ginger de que nunca se bañara en encenadas ni pusiera un pie cerca del agua en esos lugares porque es allí donde proliferan los cocodrilos de agua salada sobre todo cerca de los manglares y de los espesos arbustos y árboles presentes cerca de la orilla. Le dijeron que a diferencia de los caimanes los cocodrilos buscan y cazan activamente a los humanos e incluso los perciben como presas fáciles y que no debía subestimar a un cocodrilo ni hacer caso omiso de las advertencias. Este era el procedimiento habitual en el yate para mantener a salvo a los huéspedes y a la tripulación. Se sentía un poco frustrada porque nunca le permitían bañarse en esos lugares porque a diferencia del mar abierto el agua de esos sitios siempre era clara tranquila poco profunda y bastante tentadora. Tampoco podía creer los serios que eran la tripulación y el capitán sobre los peligros que planteaban los cocodrilos pero tenían razón y no querían que le pasara nada malo así que a menudo le decían que los cocodrilos podían acercarse en una fracción de segundo y ella no sobreviviría para contarlo. Ella les contestaba bromeando si lo sé ya me lo han dicho como un millón de veces. El trabajo y el viaje en el yate fueron una bendición del cielo. La distancia entre Darwin y Perth es casi de 1900 millas náuticas y se tarda al menos 10 días en barco. Pero el yate también hizo muchas paradas por el camino para admirar las impresionantes vistas y las interminables ensenadas con multitud de majestuosos paisajes e intrigante vida salvaje. Nadie tenía prisa y el viaje iba de maravilla. Sin embargo, las cosas cambiaron el 29 de marzo y el alegre viaje se convirtió en una pesadilla infernal. Ese día era natural que el capitán se adentrara en una ensenada que conduce a las majestuosas cataratas King's Cascades en el Parque Nacional de Prince Regent una popular escala turística en Australia Occidental que ofrece un paisaje asombroso. Sin embargo, está estrictamente prohibido bañarse en él porque en la zona habitan cocodrilos de agua salada de gran tamaño y se han producido ataques mortales. No obstante, observar cocodrilos a salvo desde un barco es una de las emociones de visitar el Parque Nacional Prince Regent y muchos yates y barcos con turistas visitan la zona durante todo el año. Aquella tarde, justo después de servir el almuerzo, todos a bordo del barco estaban pasando el rato y disfrutando de una tarde en calma. Hacía calor y a Ginger se le ocurrió darse un chapuzón. El agua allí siempre está tranquila y clara y las cataratas son atractivas. Era difícil resistirse. Ginger consultó a su amiga Jane y las dos no pudieron resistirse a la idea de refrescarse en el agua e intentar escalar las cercanas cascadas de King Cascades. Sin embargo, dudó al principio porque recordaba que el capitán del barco, Bruce Fitzpatrick y otros miembros de la tripulación habían dicho en numerosas ocasiones que nadie podía nadar y ni siquiera meter un pie en el agua porque había cocodrilos de agua salada por todas partes y no dudarían en matar y comerse a cualquiera que lo intentase. Sin embargo, las dos decidieron que era seguro y que merecía la pena intentarlo. Saltaron a las aguas infestadas de cocodrilos y empezaron a nadar hacia la cascada. Mientras nadaban y se acercaban a la pared, el patrón Bruce estaba a punto de gritarles y pedirles que regresaran inmediatamente al yate cuando vio que se les acercaba un enorme cocodrilo de cuatro metros. Se asustó e inmediatamente empezó a gritarles, pero era demasiado tarde porque el cocodrilo ya se había fijado en las damas. Estaba en modo de caza y en busca de comida. Entonces, le gritó a la tripulación que pusieran el barco en marcha para ir a rescatar a las damas. Pero eso tampoco fue fácil porque el gran barco anclado tarda al menos diez minutos en desanclarse y moverse. El capitán tampoco era aficionado a las armas y no tenía ningún fusil en el barco. Ninguno de los miembros de la tripulación se atrevió a hacerse el héroe y saltar al agua porque sabían que tal acción significaría que otra persona podría necesitar ser rescatada. Sin embargo, utilizaron algunos objetos para salpicar el agua mientras gritaban en un intento de distraer al cocodrilo de Ginger y Jane. Pero todo sucedió tan rápido que no pudieron hacer gran cosa porque lo que ocurrió a continuación duró menos de dos minutos. Las chicas miraron horrorizadas como la bestia se lanzaba hacia ellas sabiendo que no tenían a dónde ir. También era demasiado tarde para volver nadando al yate. Así que empezaron a nadar lo más rápido que pudieron hacia las cascadas donde era posible trepar por las paredes y estar al menos unos metros por encima del agua y posiblemente a salvo de la bestia hambrienta. El agua era poco profunda en el borde de la cascada y solo hasta la cintura. No era tan fácil de escalar como las dos señoras pensaban porque simplemente era demasiado húmeda y resbaladiza y no eran buenas escaladoras. Sin embargo, el monstruoso cocodrilo gigante seguía avanzando. Así que siguieron esforzándose por trepar y consiguieron situarse a menos de un metro de altura en el borde de la pared y se limitaron a observar cómo el cocodrilo las alcanzaba. Los cocodrilos pueden saltar tanto como toda su longitud fuera del agua. Así que, aunque las dos damas ya estaban de pie en el borde del agua, la situación seguía siendo extremadamente peligrosa y sabían que él podría atacarlas fácilmente y arrastrarlas al agua. Ginger Meadow y Jane simplemente se encontraron entre la espada y la pared. Temblaban de miedo y horror y la pobre Ginger probablemente rezaba para que alguien como cocodrilo Dandy viniera a salvarla en ese momento. Cuando el cocodrilo llegó hasta ellas, se detuvo a solo dos metros de distancia mientras ensanchaba sus enormes mandíbulas frente a ellas, haciendo que el horror y el terror recorrieran sus espinas dorsales. En ese momento, Ginger empezó a gritar como loca. Además, llevaba unos zapatos de goma que permitían trepar por superficies mojadas, así que se los quitó y se los lanzó al monstruo. Consiguió golpearle la cabeza, haciendo que cerrara su aterradora boca. Pero la batalla no había terminado y el monstruo no estaba dispuesto a rendirse. Lástima que no tuvieran otro material más sólido para arrojarle, porque si lo hubieran tenido y hubieran conseguido golpearlo en la cabeza unas cuantas veces, probablemente se habría alejado. Pero no eran más que dos mujeres en bikini divirtiéndose, nadando en aguas infestadas de cocodrilos, muy lejos de casa y de la seguridad, y tristemente, no poseían ningún conocimiento sobre cómo actuar en estas situaciones insalvables. De repente, el cocodrilo desapareció bajo el agua, pero seguía allí, observando a las dos mujeres y pensando en su próximo movimiento. Probablemente se estaba preparando para saltar fuera del agua y atrapar a una de ellas. En ese momento, Ginger decidió dar un salto de fe e intentar una locura. Soltó la mano de Jane, saltó al agua y empezó a nadar en paralelo a la pared en un aparente intento de ponerse a salvo. Probablemente pensó que sería capaz de llegar a la orilla cercana nadando más rápido que el cocodrilo. Poco sabía ella que los cocodrilos son astutos y rápidos y prefieren cazar en el agua o cerca de ella, donde prosperan y pasan la mayor parte de su vida. Apenas había dado dos brazadas en el agua cuando el cocodrilo le rodeó la cintura con las mandíbulas y la sacó del agua justo delante de Jane que miró a Ginger a los ojos por última vez. Luego se la llevó bajo el agua. Fue la última vez que se la vio con vida. Los equipos de rescate la buscaron y acabaron encontrando su cuerpo descuartizado al día siguiente, en el que se suponía que era su cumpleaños número 25. A día de hoy, el capitán del barco y otros miembros de la tripulación no entienden por qué Ginger y Jane decidieron violar la norma más importante mientras estaban en el yate que es no entrar en el agua. El patrón Bruce que presenció el ataque habló en varias ocasiones no para justificar lo ocurrido sino para recordar que ignorar advertencias serias puede ser fatal sobre todo cuando se trata con depredadores o si estás cerca de ellos. Tras el hallazgo del cadáver de Ginger o de lo que quedaba de él ocurrió otra cosa bastante loca y triste. El equipo de rescate que encontró sus restos entre un grupo de manglares utilizó una embarcación para recuperar su cuerpo y colocó los restos en una bolsa. Tras lo cual procedió a desplazarse hasta donde los equipos de emergencia establecieron un puesto de mando para la búsqueda y el rescate. Mientras se desplazaban en la lancha motorizada de cuatro metros de eslora un cocodrilo gigante saltó fuera del agua a más de un metro de altura e intentó subir a la lancha para comerse los restos de ginger. El cocodrilo rompió literalmente el extremo de la bolsa para cadáveres e intentó desgarrarla. Aunque el cocodrilo desapareció tras este segundo ataque la tripulación del barco estaba en tal estado de shock y horror que temiendo otro ataque dieron media vuelta y fondearon en la cuenca de San George hasta que llegó un buque más grande del departamento de aduanas para llevarse los restos y que se pudiera completar el viaje hasta Brum. La única persona que pudo venir desde Estados Unidos para identificar los restos de ginger fue su ex marido con quien había contraído matrimonio hace unos pocos años. Dow McCallie llegó a Brum y rompió a llorar al ver que de su ex mujer no quedaba casi nada salvo algunos trozos de carne y huesos apenas pegados. Por suerte su cara y su cabeza seguían intactas lo que le permitió al pobre hombre confirmar que se trataba de ella. Gracias por vernos y por favor dale a me gusta comparte suscríbete y dale al icono de la campanita. No hay nada en este mundo más horrible que ver a un depredador arrebatar a un niño inocente para comérselo. Solo oír hablar de estas historias hace que uno se sienta aterrorizado y triste. Así que cualquiera puede imaginarse lo que sentiría una persona que fuese testigo de semejante horror. Trágicamente esto es exactamente lo que le ocurrió a la familia Graves mientras estaba de vacaciones en lo que literalmente se considera el lugar más feliz del planeta. Disney World en Florida. Para los Graves estas deberían haber sido unas vacaciones de ensueño un viaje a los parques temáticos de Disney World para celebrar el inicio de las vacaciones escolares de verano. Pero desgraciadamente todo acabó siendo una pesadilla cuando su hijo Lane de 2 años fue raptado por un caimán y en una segunda pesadilla cuando el cuerpo del niño fue recuperado del lago del complejo al día siguiente. Esta es la historia de los aterradores últimos segundos de Lane Graves que fue devorado por un caimán. Pero como sabemos que esta desgarradora historia puede sacarte de quicio porque es bastante triste y trágica vamos primero a sumergirnos un poco en el reino de los caimanes que no deben confundirse con los más mortíferos cocodrilos. La gente siempre ha estado dividida entre los que quieren que los depredadores ápices sean eliminados para que los bosques, las zonas aisladas remotas, los océanos, los lagos y los ríos sean seguros para las personas todo el tiempo y los que conocen la ciencia y la importancia de estas especies para los ecosistemas terrestres y acuáticos. Los caimanes se consideraban extintos en Estados Unidos debido a la caza y a la destrucción de su hábitat. Sin embargo, esta locura de caza y sacrificio masivo también hizo que los habitantes de lugares como Florida se dieran cuenta de que los caimanes son una pieza clave en el mantenimiento del ecosistema local y pronto comenzaron los programas para revivir a los caimanes de forma bastante agresiva, lo que llevó a la restauración de estas antiguas bestias en todos los Estados Unidos de América. En la actualidad hay más de 5 millones de caimanes en Estados Unidos, la mayoría en los estados del sur. Solo en Florida hay 1.3 milones de caimanes y curiosamente los ataques hacia personas son bastante raros, a pesar de que Florida está llena de lagunas, lagos, ríos, estanques, pantanos, ciénagas y canales artificiales. Literalmente vayas donde vayas, en cualquiera de los 67 condados de Florida encontrarás caimanes, pero por suerte los caimanes no son como los cocodrilos que consideran a los seres humanos presas legítimas. Los caimanes sencillamente no consideran presas a los seres humanos y por eso los ataques son raros, aunque los caimanes pueden moverse en tierra mucho más rápido que los cocodrilos. Así que si alguna vez vas a Florida, el estado del sol y ves un caimán, corre en línea recta tan rápido como puedas, porque los caimanes también se cansan rápido en tierra y suelen tardar unos segundos en darse cuenta de que eres humano y demasiado grande como presa. Los caimanes no son como los cocodrilos que despedazan a sus presas, sino que prefieren tragársela enteras, por lo que siempre buscan presas más pequeñas. Si estás nadando en agua salada, no tienes que preocuparte por los caimanes, porque simplemente no pueden vivir en agua salada. Sin embargo, sucede lo contrario con los cocodrilos americanos, que se encuentran en y cerca de algunas playas de Florida. Pero por suerte hay menos de 5,000 de ellos en ese estado, así que tampoco tienes nada que temer en cuanto a eso. Entre los consejos básicos que hay que seguir cuando se vive cerca o se va a estar en zonas de caimanes y cocodrilos en Florida, se pueden mencionar no darles nunca de comer, mantener las distancias, si se ve alguno bañarse solo en las zonas habilitadas y durante las horas diurnas y además mantener a los animales domésticos con correa lejos del agua. Se cree que los caimanes pueden ver los colores y tienen una visión tan potente como la de un búho, por lo que pueden ver aún de noche. Ten en cuenta que los caimanes pueden comer de todo, incluyendo peces, ranas, pájaros, tortugas, insectos, serpientes, pequeños mamíferos, otros caimanes pequeños, ciervos de cola blanca, cerdos salvajes y a veces las mascotas de la gente. Así que, si amas a la tuya, simplemente trata de mantenerla siempre alejada de cualquier cuerpo de agua mientras estén en el estado de Florida. También es prudente mantener a salvo a los niños, ya que a diferencia de los adultos, son pequeños y representan lo que los caimanes consideran presas pequeñas. En resumen, Florida es probablemente la capital mundial de las piscinas cubiertas y al aire libre y tiene un sinfín de majestuosas playas seguras. Así que limítate a nadar en estos lugares y probablemente nunca te toparás con caimanes a menos que uno de ellos llame a tu puerta. Puede parecerte una locura, pero en numerosas ocasiones los caimanes se acercan a las casas cercanas e intentan entrar en ellas. Otra cosa que hay que tener en cuenta al viajar a Florida es el tiempo, sobre todo si eres de los que prefieren pasear en barco, pescar u otras actividades al aire libre, lejos de la civilización y cerca de ríos y lagos. La época de apareamiento de los caimanes va desde mediados de abril a mayo y durante este periodo son más agresivos. Las hembras también protegen ferozmente el nido y las crías y son especialmente peligrosas. No queremos hacer quedar mal a la Florida, así que aquí van algunos datos. Solo ha habido 26 ataques mortales de caimanes allí desde 1948, pero muchos de ellos ocurrieron desde el año 2000 porque los caimanes están creciendo en número, mientras que la expansión y las actividades humanas están aumentando y el número de personas imprudentes que no siguen las reglas también ha aumentado. Así que, dado que Florida tiene unos 22.5 millones de habitantes y que de media la visitan unos 100 millones de personas al año, incluidos millones de turistas internacionales, significa que siempre que sigas las normas es más probable que te caiga un rayo mientras visitas Florida a que te ataque un caimán. Sin IR más lejos, solo en 2022 murieron cuatro personas en Florida a causa de un rayo. Entremos ahora en los detalles del incidente del niño Lane Graves. Prepárense para ser impactados porque la historia es bastante desgarradora y perturbadora. El incidente se produjo en la Laguna de los Siete Mares, un lago artificial situado en el lujoso Grand Floridian Resort de Disney, que forma parte del parque temático Magic Kingdom de Disney World. Es una locura que haya ocurrido algo tan horrible en este lugar, porque Disney World es sin duda el lugar más feliz del mundo y lo visitan una media de más de 15 millones de personas al año. La Laguna de los Siete Mares es un gran lago artificial. También sirve de amortiguador natural entre Magic Kingdom y su aparcamiento y conecta con el lago lindante Bay Lake. Se utiliza principalmente para la navegación recreativa, así como por los tres transportadores Disney Transport del complejo, que transportan a los huéspedes entre Magic Kingdom y el centro de transporte y venta de entradas. La laguna es como casi todas las masas de agua dulce de Florida y tiene cocodrilos. No está permitido nadar en la laguna y hay carteles que lo indican. Sin embargo, su playa cercana al hotel es frecuentada por los huéspedes y los niños juegan allí en la arena haciendo castillos de arena y cosas así. Lane Graves estaba llenando un pequeño cubo de agua cuando fue atrapado por un caimán. Curiosamente, el personal y la dirección del complejo creían que no había caimanes en la laguna, pero el día del incidente, testigos presenciales vieron caimanes e informaron al personal que no hizo nada al respecto. Apenas unas horas antes del ataque a Lane, un turista de Carolina del Sur se acercó a los empleados del complejo y les informó que había visto un caimán en la laguna desde el Porsche de su hotel hacia las 7 de la tarde, solo una hora y media antes de que se produjera el ataque. Otra turista de Carolina del Norte también informó que a las 20.15 de la noche su hija había informado al personal de la presencia de un caimán a metro y medio de la orilla de la laguna. Lamentablemente, esa turista se dirigía a la puerta del hotel para avisar a sus padres que había un caimán en el agua en el momento exacto en que se produjo el ataque, a las 20.30. He aquí los detalles de la pesadilla. Los graves de Elkhorn, Nebraska, llegaron al Disney's Grand Floridian Resort el domingo 11 de junio de 2016. La familia estaba formada por los padres Matt y Melissa y sus hijos Lane de 2 años y su hermana Ella, de 4. Lane medía unos 90 centímetros y pesaba alrededor de 12 kilogramos. Sus padres lo describían como la luz de su vida. Los graves eran una familia feliz y funcional de clase media alta con un gran corazón. Durante los dos días siguientes, la familia se lo pasó como nunca explorando el enorme e infinitamente divertido Disney World. Sin embargo, la tarde del tercer día ocurrió el desastre y la familia cambió para siempre. El miércoles 14, Matt y Melissa llevaron a los niños a la planta baja del hotel para ver la película Zootopia. La película se proyectó en una pantalla gigante en la playa justo fuera del hotel. Muchas otras familias también estaban allí y parecía una tarde perfecta. Sin embargo, Lane y su hermana ella no quisieron ver la película y se fueron a jugar a la playa con otros niños. Estaban haciendo castillos de arena. El agua de la playa era bastante poco profunda, menos de medio metro. Naturalmente, los niños tuvieron que llenar sus pequeños cubos con agua de la laguna para hacer castillos de arena. Exactamente a las 20.30, Lane fue a llenar su baldecito de agua cuando un cocodrilo de siete pies apareció de la nada y agarró al pequeño por la cabeza. En ese preciso momento, su padre Matt se giró para comprobar el origen del chapoteo y para su horror, allí estaba. Un cocodrilo gigante a punto de arrebatarle a su hijo. Uno solo puede imaginar cómo se sintió Matt al ver a su hijo ante las fauces de la bestia. En cuestión de segundos y como un feroz guerrero con superpoderes, el instinto paternal de Matt se puso en marcha y se echó encima del caimán para intentar rescatar a su hijo. Se produjo una batalla entre el hombre y la bestia. La madre de Lane, Melissa, estaba justo detrás de él gritando y llorando mientras veía a su marido luchar contra el caimán gigante que se negaba a soltar al pequeño Lane. La escena se volvió caótica ya que algunas personas se apresuraron a ayudar mientras que otras empezaron a gritar los nombres de sus hijos mientras los buscaban. Matt pateó al monstruo con todas sus fuerzas, intentó arrancarle los ojos e incluso agarró al caimán por los dientes tratando de obligarle a soltar a Lane. Matt sufrió heridas a consecuencia de la batalla y no se rindió ni siquiera cuando el caimán se retiró a aguas más profundas. Mientras el caimán intentaba escapar Matt le seguía y continuaba intentándolo e incluso cuando la bestia desapareció bajo el agua él siguió buceando e intentando encontrar a su hijo. Estaba oscuro y el agua estaba turbia pero Matt siguió buceando hasta que el personal tuvo que llevarlo a la orilla. Pronto empezaron a llegar los equipos de emergencia y se enviaron de inmediato buzos y cazadores de cocodrilos para buscar a Lane y eliminar a todos los caimanes de la laguna. La operación se amplió para incluir a más de 50 efectivos de la Comisión de Conservación de la Fauna de Florida, la oficina del Sheriff y el Departamento de Bomberos de Rady Creek. En la búsqueda utilizaron varias embarcaciones e incluso un helicóptero. Incluso en la oscuridad de la noche la operación no se detuvo ni se ralentizó ya que cazaron y aplicaron la eutanasia a seis caimanes pero no encontraron nada en sus estómagos lo que significaba que Lane seguía ahí fuera en la laguna. No fue hasta el día siguiente unas 16 horas después de esta pesadilla real cuando encontraron el cuerpo sin vida de Lane en el fondo de la laguna. Los padres de Lane estaban sentados en el hotel esperando noticias y aunque rezaban por un milagro de que su hijo siguiera vivo internamente sabían que estaba en algún lugar del fondo del lago lo que realmente les hacía sufrir era la posibilidad de que Lane hubiera sido devorado por el caimán. Por eso cuando recibieron la noticia de que el cuerpo de Lane había aparecido intacto sintieron cierto alivio al poder ver al menos una vez más a su querido hijo antes de darle un entierro digno. Según el forense del condado de Orange Lane sufrió heridas en la cabeza y el cuello y fue ahogado por el caimán en lo que describió como un accidente. Los expertos concluyeron que se trataba de un ataque por depredación causado por el hambre y de ninguna manera había sido provocado. Señalaron que todos los caimanes cazados y muertos en la laguna tenían el estómago vacío lo que significaba que estaban hambrientos y que uno de ellos confundió a Lane con un animal pequeño debido a su escaso tamaño. Los Graves nunca se recuperaron de la tragedia pero en septiembre de 2018 tuvieron otro bebé y lo llamaron Christian Lane Graves también emitieron una conmovedora declaración aunque sabemos que el dolor por la pérdida de Lane nunca desaparecerá sentimos que Dios ha bendecido a nuestra familia con este precioso milagro de la vida como su ángel de la guarda. Lane tenía una luz muy especial le prometimos en su velatorio que convertiríamos esta tragedia en algo bueno para muchas familias. en 2017 Disney World también inauguró una estatua en honor a Lane la estatua del faro es el símbolo de la fundación Lane Thomas cuya misión es actuar como un faro de esperanza en las profundidades de la desesperación para crear una base sólida de apoyo a las familias en crisis el faro tiene dos estrellas azules y una placa que reza presentado a la fundación Lane Thomas un faro de esperanza una luz de amor a lo largo de los años la fundación ha ayudado a más de One und Red familias con niños sometidos a trasplantes la organización lleva a cabo periódicamente la campaña Keep Love Alive para ayudar a las familias a plantearse la donación de los órganos de sus hijos la historia de los Graves es bastante trágica y triste sin embargo dio lugar a algo muy positivo y salvó la vida de muchos niños con la ayuda de los medios de comunicación los esfuerzos y las cruzadas de Graves sirvieron para concienciar a la población ayudando a las familias a mantenerse alerta cuando viajan a lugares en donde los depredadores salvajes coexisten con los humanos también animaron a los estados y a las autoridades desde lugares como Florida y Disney World a tomar medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los habitantes visitantes y turistas de zonas e instalaciones donde la fauna salvaje puede suponer un peligro para las personas y los niños ¿vives en Florida? ¿crees que los ataques de caimanes están aumentando como dicen algunos y cuáles son las razones? cuéntanos en la sección de comentarios gracias por vernos y por favor dale a me gusta comparte suscríbete y dale al icono de la campanita el icono de la campanita el icono de la campanita el icono de la campanita de la campanita el icono